Tendida con los muslos como alas abiertas, dispuestas al vuelo, me incitas, me invitas a viajar por lácteas vías y negros agujeros, levemente desvelados por tu mano que juega con pudores y sudores enjugando entre pétalos de carne el estigma de tu flor más desnuda mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de oligón húmedas llamas, los labios que con tus dedos delicadamente delatas, dilatas para mí mostrándome obscena la cueva del milagro por donde emana el líquido rayo de la vida incandescente fuente lechosa lava, salpicaduras de agua profunda que inunda mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de oligón mojándolo todo, mojándolo todo mi boca besando tus labios incendiados se dispone a beber en tu cáliz de polen y licor y entre zumos y zumbidos de olas y alas libidinosamente el IVA, el néctar de la flor de tus mares lamiendo la miel salada que te fluye y queman mi lengua que vibra en la estima entre salida y saliva mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de oligón mis alas de cera batiendo, combatiendo tu fuego en oleadas de ardientes espumas y plumas e ícaro volando, tan alto, tan alto que a punto de entrar en el jardín del Edén fundido su vuelo por tu derramado sol cae como el ángel exterminado al mar de los naufragios mojándolo todo, mojándolo todo volando por universos de oligón mojándolo todo, mojándolo todo volando por universos de oligón mojándolo todo mojándolo todo mojándolo todo licor llé llé Gracias.